Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Captain Tsubasa, Rise of the New Champions. Estamos en la historia de Oliver, de Captain Tsubasa. Estamos en los cuartos de final del campeonato nacional. Nos toca contra la secundaria de girado, rumbo a la final. Así que vamos a por ese partido, espere que nos cueste bastante menos que Hanawa. Los hermanos Tachibana que nos ha costado errores a hora de superarlo. Y a ver que tal se porta el equipo. Si Tsubasa puede aguantar la lesión que tiene. Este equipo tiene dos jugadores importantes. Uno es Hito, creo. El equipo de Neuda puede aguantar el mejor. Pero los jugadores es en el partido. El equipo de Neuda, el equipo de Neuda en Santiago. La guitarra es el partido de Neuda, entretenida de Neuda y Agua. Y el equipo de Neuda, se recupera el partido de Neuda. El equipo de Neuda, Tambor. El equipo de Neuda, los jugadores de Neuda. El equipo de Neuda, las jugadoras y los jugadores de Neuda. He girado de Nagasaki ¿Se va a separar de Shubasa? ¡Ay! Esa es la que está con el Ernesto ¿Vale? ¿A qué? ¿Vale? 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 Bueno, se debe ser el culpable de que cuando quede eliminen el Furano, esta se va a Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Han perdido! ¡Ah, es verdad! ¿Dónde sobra esto es esto? ¡Han perdido! ¡Han perdido! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver qué tal... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Sierden un frayding! ¡Oda-kun! ¡Coco a pasos o dasta! ¡Izawa-kun! ¡Coco a pasos ni quereca! ¡Susgi-kun! ¡Coco a pasos o dasta! ¡Susgi-kun! ¡Toye-Brueto y te cagete pasos! ¡Hachi-kun! ¡Yesss! ¡Agray-do así! ¡Hasakoyama-kun! ¡Gol-mo ovevus! ¡Vaya que la levanta el poteo! ¡Hasakoyama-kun! ¡Hasakoyama-kun! ¡Gol-mo ovevus! ¡Susgi-kun! ¡Uff! ¡Esss! ¡Susgi-kun! ¡Ah, Dios! ¿Se me falta uno? ¡No, me deja chutar! ¿Esa no ve de ellas? ¡Es falso, tío! ¡Ese Subasa será devuelto! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡El porterito! ¡Sus брат!? Un buchipote, ¿no? ¡Luz! ¡Fu-y! ¡Ah, se acabó! ¿No? ¡Sus about to head o levado! WRAZUH! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez! Esa no la esperaba. Está reventando el tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué me chico a mí! ¡Muy bien, tío! ¡Me ha quedado el portero, ¿no? ¡Un poco! ¡Muy bien, tío! ¡No! ¡Va, cagada! ¡Porta! ¡No! ¡Vaya, fastidio, tío! ¡Fuera! ¡Bolldash! Vale. Fin de la primera. Y vamos hablando. ¿Qué pasa? Ah, cargan más goles. Ahí te leo su masa. Oh, tiene un efecto. ¿Qué? El tiro especial que hacen. Vamos allá, andan en posesión ellos. Oh, esto me lo han regalado. De lujo. Tiene un efecto. Tiene un efecto. Ya están rebetados. Quitársela sano, tío. Tiene un efecto. Tiene un efecto largo. Ojo, ojo, ojo. Bien, Alan. Tiene un efecto largo. Tiene un efecto largo. Tiene un efecto largo. Yo no tiene un efecto largo. No madre. Tiene un efecto largo. ¿Quién es el Himeji este? Está roto el partido. Está roto, no me gusta. ¡Hola! A ver si lo caldamos un poquito. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ataque! ¡Oh! ¡Oh! ¡No está! ¡No está! ¡No! ¿Qué haces? ¡Oh, tío! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Estoy dejo que la pille el tío ese delante, me ha pegado un trallazo. Vale. ¡Oh! ¡Oh! Que cambie el portero. Que cambie el portero, tío. Madre mia. Pues, ya esta. Ya esta hecho. Hay caído oraz 10 mun bluetooth! ¡Gracias! ¡Gracias! Otra vez ellos... ¡Ahí va! ¡Un traillazo! ¡Nagano! ¡Igual más! ¡Ahí está Morisawa! Morisaki, mi vida... ¡Uff! Regalada... ¡Pas! 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 ¡Sibasa-kun! ¡Coco a pas! ¡Pas! ¡Nakajou-kun! ¡Coco a pas! ¡Pas! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ah, tío! ¡Cómo te voy a quedar ahora! ¡Muy bien! ¡Haz, Mite! ¡Listo! ¡Uh! ¡Miвинito! ¡Muy bien! ¡Ahí, me igual! ¡Ahí me igual! ¡No me acaben! ¡Ensaname lo dejado! ¡Amergen! ¡Ahí me igual! ¡Ahí me igual! ¡Ahí me igual! ¡Ahí me igual! ¡No se me igual, ¡Ahí me igual! ¡Ahí me igual! Ahí se van a ganar 0-3. Fin del partido, hemos cumplido, pasamos a Semis, nos vemos con el Furano. 44% de posesión, 14 tiros a puerta, 47 movimientos completados, un saque de esquina y dos zona V. 3-1, está bien. Hemos aguantado. Kazuma Saoda, delantero del Furano, lleva jugando con Matsuyama desde primaria y tiene confianza que se nos puede dar problemas. Este es de los peligrosos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!